El 2606 del 96 llegó a este mundo a rifarla al 100 Se llama Edgar, no es el mejor, lo acepta su hermano mayor La sufrió es la neta con el gallo en la mano Veía a mi hermano, lo hacían a un lado porque era marihuana Viene de abajo, de mero abajo pa' salir adelante Le costó trabajo los cangrejos, homie no soporta el caladero Superando adversidades de este mundo mierdero Familia disfuncional, problemas con el dinero Metidos en el crimen, ya saben cómo es esto La abuela en el tanque se la pasa llorando Todos nos señalaban porque éramos malos Mis hermanos Sergio y Elizabeth Quintero Los respeto mucho y como los quiero Altas y bajas, así es la vida Pero siempre unida estaba la familia Morro, droga, adicto, alcohólico, emprendedor Sergio Quintero, un hombre ganador Jalando en lo chueco el barrio se la sabe Se fue pa'l gabacho sin tirar muchas claves Arrieros somos, en el camino andamos Los Quinteros donde quiera la rifamos Hoy estamos, mañana quién sabe El envidioso que chinga a su madre Arrieros somos, en el camino andamos Los Quinteros donde quiera la rifamos Hoy estamos, mañana quién sabe El envidioso que chinga a su madre A temprana edad los dijo su mamá Puro pa' adelante se la tuvo que rifar No la odian ni nada, la quieren ayudar Aunque hubo varias fallas siempre será su mamá Nació en California y en México fue criado Por nuestra familia fuimos despreciados Su hermano mayor Sergio alias el Tortas Nos encaminó para llegar a Minnesota Teniendo familia en el gabacho no los tienes Primero mis dientes y luego mis parientes Así lo dice el dicho, venimos desde abajo Mi padre Lucio Quintero me enseñó el trabajo Perdí a mi primo por un ajuste de cuentas César Quintero se extraña la neta También a mi tío Ángel Quintero Metido en la maña, respeto eterno Orgullosos de la tierra del jefe Zapata Caudillos del sur siempre dando lata Barreros somos, en el camino andamos Los Quintero donde quiera la rifamos Hoy estamos, mañana quien sabe El envidioso que chinga a su madre Barreros somos, en el camino andamos Los Quintero donde quiera la rifamos Hoy estamos, mañana quien sabe El envidioso que chinga a su madre San Judas Tadeo también lo cuida Su jefe Zapata adelanta a su familia Que chinguen a su madre las malagradecidas Sigo firme en esta loca vida